Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Manchester City en contra del Chelsea Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de allá si crees que el Manchester City vencerá al Chelsea Amigos, que vence hasta el final de este video Les diré cómo ver la final de la Champions League totalmente en vivo Pero antes les sugiero, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, la final de la Champions League No será transmitida por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido gratis y totalmente en vivo Crack Quédate hasta el final de este video Amigos, por un lado tenemos al equipo del Manchester City Los dirigidos por Guardiola Llegan a este partido amigos Después de vencer en las semifinales al equipo del PSG Ahora amigos, marchan como favoritos Y harán lo posible para ganar el campeonato Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chelsea Los Blues vienen de vencer al Real Madrid en las semifinales Los vencieron 3 a 1 Y ahora amigos, también, aunque no lucen como favoritos Harán lo posible por ganar la Champions League Y bueno amigos, el partido entre Manchester City y Chelsea Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 2 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O si tienes Facebook, puedes buscarlo en la página oficial de la UEFA Champions League Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!